cómo eliminar las cuentas de google a un dispositivo xiaomi fácil y sencillo preste mucha atención para poder eliminar la cuenta de google ver el vídeo tutorial paso a paso hacer tal cual como vamos a explicar en este vídeo tutorial no vamos a utilizar ninguna aplicación ni nada por el estilo vamos a darle el recorrido al dispositivo para que ustedes puedan ver que si está totalmente bloqueado con la cuenta de gmail con la cuenta de seguridad que vamos a hacer para poder entrar al dispositivo como pueden ver cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de gmail con el correo electrónico vamos a devolvernos lo que es hacia atrás hacia atrás hasta llegar hasta las redes de wifi le damos en agregar red y aquí en agregar red le vamos a dar lo que es a la pantalla y le vamos a dar al dictado por voz que está del lado derecho le damos clic ahora le damos en dn en denegar vamos a darle en denegar nuevamente al dictado por voz de negar y continuar nuevamente al dictado por voz ahora le damos en permitir y vamos a buscar lo que es permiso buscamos lo que es la opción de permiso aquí está permiso luego seleccionamos almacenamiento luego ver todas las apps que es la última opción luego aquí en la lupita en la vamos a escribir lo que es gmail escribimos gmail así como suena escribimos gmail ahora seleccionamos la aplicación ahora le damos en donde dice notificaciones la última opción seleccionamos seleccionamos la última opción luego vamos a hacer lo siguiente los tres puntitos del lado derecho la segunda opción vamos a seleccionar que dice ayuda y comentario seleccionamos la opción de ayuda y comentario luego aquí en la lupita vamos a escribir apps o delete delete seleccionamos la opción que dice delete disable android ahora seleccionamos la primera opción aquí que dice seleccionamos luego vamos a esperar que carguen las aplicaciones y vamos a seleccionar ahora aquí google chrome chrome le damos en abrir y nos va a llevar directamente al navegador le damos en aceptar le damos continuar y aquí vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir android tv vamos a escribir así android de termina en tv es el tv aquí android tv el tv está escribimos esta opción y nos va a llevar lo que es a la página principal le damos donde dice de ibis el tv cel seleccionamos aquí donde está la opción de la manzanita luego vamos a buscar lo que es el candadito seleccionamos el candadito vamos a como tiene un patrón voy a elegir voy a seleccionar ahora lo que es un pin elegimos lo que es el pin voy a escribir del 1 al 4 siguiente del 1 al 4 siguiente y ya quedaría registrado lo que es este patrón no vamos a reiniciar vamos a apagar la pantalla primero para mirar si ya está bloqueado ahora vamos a apagar el dispositivo lo apagamos esperamos 5 segundos y presionamos botón de encendido y botón de volumen arriba al mismo tiempo presionamos cuando el dispositivo cuando el dispositivo inicie soltamos botón de volumen abajo y así podemos entrar lo que es al modo recovery vamos a esperar unos segundos esperamos aquí ahora le damos aquí donde dice wip data bajamos con botón de volumen encendido seleccionamos le damos en esa misma opción con encendido bajamos en confirmar con encendido seleccionamos y ya aquí el dispositivo estaría reiniciado formateado con el botón de encendido en encendido encendido y se reiniciaría el dispositivo que es lo que pasa que cuando nosotros agregamos lo que es el patrón va a reemplazar el que no son el que tenía anteriormente el dispositivo todavía va a seguir todavía bloqueado entonces vamos a configurarlo y vamos a llegar hasta donde se encuentra el patrón que nosotros hemos agregado como podían ver que tenía un patrón y nosotros agregamos lo que es un pin aquí está agregamos el 1 2 3 4 y listo tendríamos desbloqueado nuestro dispositivo creo que los botones están un poco pegados y así nos daría acceso totalmente ya el dispositivo quedaría totalmente desbloqueado sin ninguna seguridad ni nada por el estilo ya sabes si aún no te has suscrito suscríbete también activa lo que es la campanita de notificaciones también darle un buen like dejando un buen comentario y no se les olvide compartir nuestro vídeo para poder llegar a muchas personas esto ha sido todo por hoy hasta la próxima queridos amigos